Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez, soy actualmente el coordinador de servicios del Laboratorio de Fabricación Digital y soy docente ocasional de la Escuela de Medios de Representación de la Facultad de Arquitectura. La actual coyuntura nos obliga a pensar maneras de anticiparnos y después de mitigar las posibles consecuencias en el país por la emergencia del COVID-19. En este sentido nos hemos unido muchas comunidades en el mundo que nos etiquetamos bajo la palabra maker para buscar soluciones alternativas a través de máquinas de fabricación digital y de diseño compartido alrededor de redes de conocimiento para fabricar objetos y dispositivos médicos que puedan servir en esta contingencia. Uno de los dispositivos que está tomando más relevancia y que seguramente muchos de ustedes habrán visto en redes sociales es un dispositivo tipo careta o escudo facial que permite al personal médico evitar contagios derivados de los fluidos corporales que emite una persona contagiada. Estos escudos se fabrican a través de impresión 3D en su parte principal y de acetato, una careta transparente que puede ser fabricada a través de corte láser. El laboratorio de fabricación digital de la facultad de arquitectura cuenta con ambas máquinas, tanto cortadoras láser como impresoras 3D y hemos decidido unir esfuerzos con un colectivo llamado Hacer para Salvar, el cual está conformado por muchas empresas, emprendedores y entusiastas de estos temas en la ciudad de Medellín. Ya recientemente se están juntando más ciudades para fabricar este tipo de escudos y donarlos a todas las instituciones médicas que los requieran. De igual forma y con apoyo del consejo de la facultad estamos esperando articularnos a una red conformada por la vicerrectoría con muchos más actores de la comunidad académica para sumar esfuerzos y fabricar nuevos dispositivos que no sean únicamente caretas y que puedan aportar también a esta contingencia. Los invito entonces a todos a que nos vinculemos a esta iniciativa, a que sigan el proyecto en redes sociales y vean el avance y los dispositivos médicos que ya se están entregando. De igual forma para que se vinculen como voluntarios o patrocinadores del proyecto y nos permitan seguir ayudando y entregar cada vez más dispositivos.